Voy a estar triste hasta que vuelvas Aunque no parezca, aunque no me creas Podré reír y no sería yo Cuando te vea otra vez te lo diré Y ya no habrá más dolor en mí No habrá más dolor en mí Y ya me recuerdo lo que tengo por hacer Y nada más evidente Cómo llegaron tus palabras a mí Cerco que caiga en mi corazón Lo mejor es tu partida Y arrancas la pasión Hasta ver los que te queden en ti ya Voy a quedarme aquí hasta que vuelvas Dijiste no traban en mi puerta Puede ser por cuando quieras Vulnerables, invencibles Los dos lloran por amor Y eso hace que esto se encienda Y ya no habrá más dolor en mí Voy a estar triste hasta que vuelvas Aunque no parezca, aunque no me creas Podré reír y no sería yo Cuando te vea otra vez te lo diré Y ya no habrá más dolor en mí Sé que la imaginación De flores tu partida Y ahora te partida Y arrancas la pasión Hasta ver los que te queden en ti ya Y juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!